Miércoles 9 y media de la noche en la estación de Lanús y bueno, nos encontramos con un puesto entregando comida gratuitamente a la gente y bueno, nos acercamos de las y todas, nos acercamos a preguntar ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Sebastián, Sebastián Suárez Bueno, ¿es así? ¿Es una actividad solidaria? Es una actividad solidaria, arrancó hace un año, año, año y medio ya que estamos y nada, somos un grupo de vecinos que nos juntamos y salimos los miércoles a dar de comer a la gente hay recorridos, además de este que está plantado acá hay un recorrido que va hasta escalada y recorre todo Pabón dándole a gente que vemos en la estación de calle otro que va por Lanús Este, el Hospital Evita o sea, nos centramos acá pero hay dos recorridos que están dando vueltas y viendo gente en la estación de calle y le acercamos un plato de comida caliente Muy bien, plato de comida caliente ¿En esta oportunidad qué trajeron? Arroz, arroz con pollo en esta oportunidad te cuento que la comida la preparan, tenemos más o menos unos 15 cocineros que se van turnando semana a semana y nos traen unos tachos armados de helado ¿A cuánta gente ayudan? Y mira, aproximadamente, por miércoles serán unas 200 personas 200 y pico de personas entre los recorridos ¿Más de 200 platos de comida? Más de 200 platos de comida, sí ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos un grupo de vecinos de Harley, no llevamos ninguna bandera política, ni religiosa, ni nada por el estilo ¿Y cuántos vecinos son los que llevan adelante la actividad? Y el grupo más o menos, seremos unos 50, 60 personas y nada, nos vamos turnando, los que pueden hay como 15 cocineros que no vienen, cocinan nada más y después acá, laburando los mismos miércoles, tenemos unas 15, 20 personas ¿Están todos los miércoles entonces? ¿A partir de qué horario? Todos los miércoles estamos acá en la Plaza Lanús y en escalada también, y dando vueltas por Lanús entre las 8 y media de la noche y las 10 ¿Alguna persona que quiera ponerse en contacto con ustedes, ya sea para acercar una mano de ayuda o acercar algún elemento también, cómo puede hacerlo? Nosotros tenemos un Facebook que es Recorridos Solidarios pueden ingresar ahí, preguntar por nosotros y no hay problema o sea, las donaciones recibimos de todo comida siempre es lo primordial ropa no pedimos, sino que es lo que la gente trae o solicitamos, a veces nos están faltando zapatillas o lo que sea y lo pedimos espontáneamente pero generalmente es el tema de la comida la idea es dar un plato caliente siempre a la gente Tal cual, pero bueno, también vemos gente que te estaba solicitando Ropa, sí, sí, nosotros traemos acá la ropa y damos lo que tenemos o sea, la idea no tenemos un lugar donde guardar ropa sino que le damos a la gente lo que traemos y la gente se lleva lo que puede y entiende no surge ningún tipo de problema Estaría piola también que la gente, además acerca de algún tipo de alimento también ropa, ¿no? Sí, generalmente lo que siempre se pide es ropa de chicos es mucho ropa de chicos, calzado de chicos Pero que está en buen estado también Siempre en buen estado y si puede ser limpia y seleccionada nos ayudó un montón a nosotros Muchísimas gracias, felicitaciones No, gracias a vos por la nota, gracias Gracias Gracias.